Con la llegada del Papa Francisco, un cardinal, un Papa latinoamericano, ¿hay una visión diferente del Papado o una aportación latina en la iglesia latina hacia el Papado? ¿Y cuáles son los retos para la Iglesia latinoamericana con un Papa latinoamericano? Bueno, la razón de la atracción al Papa es donde una común con todos los demás, que es la fuerte, es ser el sumo pontífice. No cabe duda, Benedicto dobló el número, que ya era muy grande, de asistentes a la Plaza San Pedro, en todos sus años. No, no, los de que era tan popular ya Juan Pablo II. Bueno, Francisco lo triplicó, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir? Que la razón, el común denominador es el sumo pontífice. Y sabemos nosotros que hay una cosa muy importante que se está realizando. ¿Cuál es lo profundo de ser el sumo pontífice? El ser la razón de la unidad de la Iglesia. ¿Y qué hace la unidad de la Iglesia? El amor. Entonces, el amor se transparenta en los santos, en los sumo pontífices, como en Juan XXIII, de una manera muy patente. El mismo Pablo VI, en todo lo que sufrió y la manera tan caballerosa como fue hacia adelante. El Papa de la San Teresa también, que era Juan Pablo I, el gran Papa, Juan Pablo II, que ahora estamos en la canonización ya. Y Francisco. Pero, ¿cuál es la razón entonces? Que son el principio del amor del mundo. Bueno, Cristo, el Señor, el Espíritu Santo, que se hace visible allí como amor. Entonces, por eso, toda la figura de Francisco es misericordia, ternura, perdón, amor. No es algo fingido, no es algo que brote de una opción por la demagogia o por quedar bien, sino porque es su misión. Ser la raíz de la unidad. Y la raíz de la unidad se llama amor. Y esto es lo que atrae. Y la segunda razón es que, así como conmovió al mundo el cambio de una personalidad italiana a una estrada, y le gustó muchísimo, ahora conmueve, y luego después a una alemana, otra cosa muy distinta, y luego ahora a otra mucho más distinta, latinoamericana. Entonces, cada uno pone su sello personal. Y Francisco no es que, no es que, el Papa Francisco no es que fija nada, sino él es un argentino, que ha hecho el milagro de caerle bien a todo el mundo. Sí, exactamente. Gracias. 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 Gracias.